Una marca de fieles, sexo en el tablado, si quieren conocernos, los presentamos. Este que está presilde es un gil de goma, este que está viviendo es un gil de cuarta. Come carnavaleros en la fila alta, canse libre de novios o gil de miga. Come carnavaleros en la fila alta, canse libre de novios o gil de acuadros. Atalgo de rubia hizo de fila, este que está malvido es el gil de corcho, y ese que se hizo canta es un gil de mierda. Este que a una caballo es un gilete, y cuando va a sentarse a usar gilete, ustedes se pregunten bien el gilete. Uno que anda en la medicina y esto juega en año. Si los amores son todos. Cuando voy a un hotel, siempre voy a decirlo. ¡Pero, pero, pero! Quedó clarísimo. No, 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 para que me quedan un montón más. Tengo Gilberto Gil. Gilberto Gil. Gilberto Gil. ¡Banco! ¡Banco! ¿Qué tiene que ver el balón? ¡No he visto balón! ¡Gilberto Gilberto Gil! ¡Apa, apa, apa, apa! Acá hay una persona que se está haciendo el Gil. ¡Giro a ningún Gil! ¿Es para cómo que no hace Gil? Guillermo Maciel. ¡Aaah! ¡Pero escuché por la cosa Maciel! ¡Ya lo dijo Gustillo! ¡Vos no sos Gil! ¡Vos sos tarado! ¿Cómo que no es el Gil? ¡Vos no serás Gil! ¡Gil! ¡Eh, que me dicen que yo no soy Gil! ¡Vos no serás Gil! ¡Gil! ¡Aaah! ¡Giles! ¡Tagados! ¡Estúpidos! ¡Los que miran a un hermano! ¡Solid! 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 ¡Tenemos que estar tontes! ¡Tenemos que estar unidos! ¡Salir a la calle! ¡Y pelear por nuestros derechos! ¡Fuimos a la plaza y estaba vacía! ¡Nunca nos dijeron en qué plaza se hacía! ¡Fuimos a la plaza y a la plaza independencia! ¡Solid! 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 ¡Solid!